Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo, nada más y nada menos Capricornio expresado por los cielos, certificado por nueve copas, reina de bastos y por supuesto la carta del mundo serán los cielos los que se expresarán para ustedes y con respeto llegarán dichas tres cartas que ven en pantalla al certificarle la información a su vida, estamos hablando nada más y nada menos que Capricornio del 20 al 26 de abril del 2020 Bueno Capricornio se dice que usted admirará las celebraciones, usted realmente estará muy conectado con todos esos eventos que sean deportivos, las celebraciones de grandes fiestas, grandes conciertos, destellos, de luces artificiales fuegos artificiales, todo lo que sea celebraciones a gran escala en el planeta o eventos a gran escala en el planeta tendrán realmente gran repercusión en su vida con entusiasmo, con poder para usted a nivel de su pareja, usted desea que realmente su pareja se entregue a usted con intensidad con amor, con entrega y realmente podrá sentirse bastante celoso estará muy pendiente de cualquier detalle con respecto a su pareja y usted será, usted se portará como muy analítico ¿no? con una capacidad de análisis bastante profunda para analizar los pasos que está realizando su pareja en su vida en ese sentido usted deseará que realmente su pareja le diga ¿no? todo lo que realiza todos los pasos que está realizando en la vida que su pareja realmente le comente todo aquello que está realizando, sus planes para evaluar realmente el nivel digamos de de compenetración que tiene con usted de verdad, de certeza que hay entre ambos se dice que a nivel de sus hijos sus hijos comienzan a sentir mucha inspiración muchos deseos por vivir mucha esperanza, mucho entusiasmo de vivir y realmente usted desea motivarlos para que avance porque usted como persona entiende que no les va a durar toda la vida todo lo que tenga que ver con distracción ir a la piscina, ir a la playa juegos que tengan que ver con el agua le causarán gran alegría a usted en su corazón gran entusiasmo personal una de las a nivel intelectual a nivel intelectual realmente uno de los elementos que estará brillando en usted a nivel intelectual será escribir para tener más motivación en la vida en base a como las personas a partir de las derrotas pueden crecerse tomando en consideración elementos de su entorno que aparentemente no tienen valor pero que si se saben implementar adecuadamente permiten el progreso el avance el avance realmente contundente hoy está llegando el maestro Jesús a su vida a darle un mensaje a usted personal el maestro Jesús le dice que no es no no en realidad que es lo importante en la vida si usted siente que ha sido golpeado en la vida si usted se siente realmente que sus esfuerzos son en vano si usted se siente realmente que hay muchas personas que lo traicionan el maestro de su hoy le dice que lo verdaderamente importante es cuántas veces usted será capaz de levantarse cuántas veces usted tendrá la capacidad para levantarse después de la adversidad ese es el mensaje que hoy le trae el maestro Jesús a su vida a su existencia terrenal el día de hoy llega la virgen de guadalupe también a traerle un mensaje a usted la virgen de guadalupe le dice que ella estará brillando con su energía con su luz y con su poder para que usted sienta deseos de organizar todo en el hogar para que usted se sienta con deseo de mantener todo en orden y en calma en el hogar este atender a los hijos darle los remedios los hijos que requieran la nutrición la alimentación salir de compra se dice que toda esa energía y todo ese poder lo traerá a su vida la virgen de guadalupe para que usted realmente se sienta con voluntad para atender el hogar dentro y fuera del hogar está llegando hoy por otra parte satanás que viene a traerle un mensaje satanás deseara mostrarle a usted personas que están atravesando una situación muy difícil económica personas que están ya a punto de perder sus casas personas que están a punto de perder sus hogares personas que luchan luchan se esfuerzan y realmente no consiguen nada para que usted como persona para que usted como individuo verdaderamente pueda conectarse con la energía del mal del desastre del deterioro la energía de la alimentación y realmente no vea no vea como brilla su familia no vea otras cosas de brillo en su hogar y solamente se enfoque en la lamentación y el dolor para que al fin y al cabo su pensamiento y su energía esté vibrando en una baja densidad el día de hoy desde el nivel de la numerología desde el nivel numerológico llega el número 9 dice que el número 9 será el que estará presente o tendrá conexión con usted durante esta semana especialmente el número 9 le trae la energía a usted de que todo aquello que esté funcionando mal todo aquello que esté marchando mal usted realmente lo deshace lo termina deshacer o termina descomponerlo para poder aprovechar sólo aquello que realmente sólo sea funcional poder aprovechar sólo aquello que verdaderamente tenga sentido para usted porque entiende que puede haber un todo que sea no funcional pero dentro de eso no funcionar pueden haber elementos que les traigan dinámica positiva a usted en su vida una dinámica de alegría o entusiasmo personal si entonces realmente desde el número 9 desde el nivel numerológico desde el nivel de la numerología estará presente en su vida el número 9 ok si usted realmente considera que tiene conexión o que es importante en su vida el número 9 puede realmente hacérmelo saber en la cajita de descripción del vídeo para realmente juntos cada día poder seguir compartiendo elementos de discernimiento y comprensión numerológicos vinculados elementos de comprensión y de discernimiento y de empatía que estén vinculados con números que sean de fortuna de éxito de triunfo para su vida bien amiga amigo recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado desde mi cuenta de instagram astro cur muchas gracias a todos y todos muchas bendiciones amén gracias a todos Gracias. 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 Gracias.